¡Hey, hola a todos! Soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con un nuevo partidito, un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Llámalo como quieras. ¡Ojo! Partido especial. 11.664 de valoración en el rival. Valdez, Quilini, Silva, Alves, Armero, Turella, Jax, Neider, Bale, Hulk, Rooney y Robben. 11 millones el juego. Capítulo número 81, si no recuerdo mal. Ya lo sabéis, es un nuevo episodio intentando darle calor, darle vida a PES 2013 hasta el fin de los días. Dos cositas que tengo que aclarar en este inicio del vídeo, ¿vale? Espérate, este mando que tengo, el que me cambié en el vídeo anterior, también está roto. Resulta que el stick izquierdo con el que mueve el jugador, pues eso, mira, se va hacia arriba. Así que si en algún momento te preguntas, ¿por qué rey haces ese movimiento? Pues mira, tengo que luchar contra eso también. A ver, no, es 100. Es 100, te voy a decir para afuera, que se venga Arturito de mi vida. Pepe también por acá. Hostia, Ronaldo está en amarillo, así que te vas a venir por aquí. Vamos a jugar con todo, señores. Vamos a salir con todo para allá. O sea, el mando no acompaña, el control, el DualShock, llámalo como quieras. Te hago todas las traducciones posibles. Yo cuando era niño le llamaba Mi Control. Así que ahora no sé de qué manera llamarle. Mi DualShock, mi mando. Así que eso. Tengo mi DualShock 3, que es el de PlayStation 3, roto completamente. Se viene Lennon. No, espera, espera. Lennon, nos dejamos a Martins para la segunda parte. Salimos con el Kun. Kun Silva Hulk detrás de Dios de los Dioses, Ronaldo en este juego. Ya sabéis que es el mejor jugador de este juego. Ellos van en blanca, nosotros de blanco. Vamos a ver las estadísticas. Tenemos más o menos la misma valoración. Eso no hace falta ni que lo repita, porque ya lo visteis al principio. A ver, vale, deportividad doble A, perfecto. 1.412 partidos, 44,5% de victorias. Igualada las estadísticas, él ha jugado 300 partidos más que yo, más o menos. Yo tengo un 44,1% de victorias, él tiene un 44,5%, o sea que vamos. Las estadísticas están muy, muy parejitas. Lo que digo, hubo gente que me dijo, haz un streaming y cerramos y despedimos el PES 13. Cuando lo vayan a cerrar los servidores. No puedo hacer streamings, señores. No puedo hacer streamings en este canal. En este canal principal no puedo hacer streamings porque la gente de Konami denunció alguno de mis vídeos. Por eso me hice el canal secundario. Porque denunciaron mis vídeos. Vídeos que había estado un año completo sin pasar nada. Y que de repente... Vale, espera, espera, espera que me la hace. Espera que me la hace. Oh, 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 got it. Ojo, si viene Gareth, perfecto. Perfecto. Mira, 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 mira. Hulk, 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 Hulk. Nada. Hey. ¿A quién recuperamos? Mamma mía. Espera, 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 espera. Mira, se veía venir ese pase. Perfecto, Chino. Perfecto, Chino. Bueno, perfecto, no. Mal pase, mal pase. Intentaba jugar otra vez con Hulk. Había tenido el hueco. Pues intentaba jugar con él. Pero mira. Vamos a darle un poquito de vida a esto. Vamos a ver, Arturito. Arturito. Grande. Grande. Bien sacada ahí, vamos. Perfecto, David Luiz. La tocamos por acá. La jugamos con Ronaldo. Ojo que vienen los indios. Que vienen los indios. Que vienen los indios. Que vienen los indios. Ojo. Ojo que vienen los indios. Ojo que vienen los indios. Ojo que vienen los indios. Nada. La pelota llegaba para Ronaldo que entraba solo. Como en su casa, como en sus viejos tiempos en el United. Y nada. No pudo ser. No pudo ser. Perfecto. Vale, me defiende con la máquina. Perfecto que me siga definiendo con la máquina. Perfecto para mí, ya sabéis. La defensa con la máquina. Espera, espera, no. Había fuera de juego. Tanto en PES nuevo, en el PES 2015, como en este PES. Pues que me sigan definiendo con la máquina. Yo encantado. Yo encantado. Se le va a ir para afuera. Nada. Gol. Buen gol, buen gol, buen gol. Pero ya sabéis. El rival está definiendo con la máquina. Hay que tenerlo en cuenta. Se va a venir el empate. Que empatará este partido, como no. Porque. Mira, mira, mira. Lo que te digo de defender con la máquina. Él espera atrás. Intentando robar la pelota. Y que la máquina haga el resto. Pero no. Porque haces esto. Y. Uy, 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 uy. Uy, vale. La hizo buena, perfecta. Nos jugamos 11 millones, señores. Es un partido especial. Muy, muy especial. Todos los últimos episodios de este PES van a ser especiales, como no. Vale. Grande. Bien recuperado. Bien recuperado. Vamos, Ronaldo. Vamos. Bien, 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 bien. Hay que defender bien. Vamos, ya lo ha tocado. Perfecto. Qué bueno eres, amigo. Defender con la máquina se te da de lujo. Pero hacer un simple pase me parece que no. Te equivocaste de controles y no supiste cancelar ese pase. Vamos, Arturito de mi vida. Perfecto. Nada, hay que recuperar eso. Perfecto, Chino. Devuélvela. Grande. Bien recuperado. Vamos. Es tuya la pelota. Fuera de juego. Así, perfecto. Fuera de juego. Una línea muy adelantada, pero que hay que jugarle así a este rival. No se merece más. A ver. Qué pena, ¿no? Te bloqueas ahí tú solo. No puedes hacer nada. Nada. Quieto, amigo. Quieto, que defiendas tú. Defiende tú, amigo. A puntito de meterle el pase perfecto, Sneijder. Revientala. Revientala, Sneijder. Víctor Valdés. Parando esa pelotita. Y haciéndola perfecta. Vamos, Kun. Vamos, Kun. Mira. Se ve venir. Se ve venir muy a lo lejos ese pase, amigo. Qué pena. Qué pena, David Luiz. Perfecto. Qué pena, David Luiz. Vamos. Grande, Kun. Tú solo. Vale. La tocó ahí. Vamos. Entre la segunda línea. No hay nadie aquí. Hay que apoyar. Hay que apoyar un poquito más. Vale. Grande Arturito. Se le va a ir. Perfecta. Sacamos nosotros. Vale. El rival después de ese gol no ha hecho nada más. Creo que fue un error mío incluso haber sacado ese portero porque le regalé la ventaja. Le regalé esa ventaja que él no se merecía. Ya sabéis, este tipo de rivales no se merecen nada. Ni aire para respirar. Vamos. Perfecto. Una vueltecita de las clásicas de Xavi Hernández. Para romperle un poco y dejarle sin aliento. Perfecto, Arturito. Perfecto, Arturito. Tiramos y Valdés que se la encuentra. Víctor Valdés que se encuentre esa pelota. Otra oportunidad más para haber podido empatar este partido. Nada, amigo. ¿Qué pasó? Ese no es un centro. Eso no es un centro ni es nada. Eso no es un centro ni es nada. Grande. Vamos, Hulk. Grande. Había fuera de juego. Había fuera de juego en el pase que le hicimos al Kun. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta porque la forma de defender del rival hace que siempre quien me vaya a defender a mí es la máquina. Por lo cual, con que le haga un círculo de esos que le he hecho antes. Bien, perfecto. Se pase. Un círculo sobre mí mismo. Quito el marcaje de la máquina en nada. Y lo único que tengo que hacer es seguir haciendo pases y ya está. Jugar rápido, ¿veis? Ahora mismo. Intentar jugar rápido. Pero si se me adelantan, pues lo único que tengo que hacer es recuperar de una manera sencilla y perfecta. ¿A quién iba ese pase, amigo? ¿A quién iba ese pase? ¿A quién iba ese pase? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Nada, 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 nada. Se vino el segundo gol de rival. Se vino el segundo gol de rival. Puta mierda. Vamos. Vamos, vamos. No hay que fallar. La que tuvimos con Ronaldo que la paró Víctor Valdés. No hay que fallar, amigos. No hay que fallar en esas ocasiones. Perfecto. Ahí te quedaste. Vamos, 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 vamos. Vamos, perfecto, Ramos. Perfecto, Ramos. Vamos. Vamos, vamos, Hulk. Vamos, Hulk. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo, chino. Uf, ni el rebote pude. Ni el rebote pude. Armero, tuya, perfecto. Ey, Pablito. Pablito, Armero, esa pelota era tuya. Ajá, ahí. Qué pena, Rooney. Qué pena. Bueno, vamos. Estamos solos aquí. Mete la pierna, pero no sabe ni a qué la mete. No sabe ni a qué la mete. No me sale ni un solo pase. No me sale ni un solo pase. Es increíble. He fallado dos y el rival no ha fallado. Ahí te dirás el resultado. Es un claro no fallar. Mira, aquí cometí un error. Sacar al portero. Y le regalé el gol y ya está. Ese gol se lo regalé. Y el otro, pues, un fallo. Simplemente es eso. El rival no ha fallado. Y yo tuve las dos mías y las he fallado. Así que nada. Vamos a centrarnos un poquito que a este rival. Un poquito tonto. Mira, la que tuve ahí. Tenía que haber tirado un rival que ha jugado bien. Ya digo, un poquito tonto defendiendo con la máquina. Porque no me parece una manera efectiva. Pero es su manera. Y de momento le está sirviendo, ¿no? Está ganando el partido. Así que él verá. Nos centramos en intentar ganar el partido a este rival. Vamos, 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 vamos. Se le va a ir. 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 No, no se le va. No se le va, ¿no? Menos mal que seguir corriendo. Ay, te la vi. Te la vi. Te la vi. Te la vi para afuera. No te la merecías. Lo sabes. Lo sabes. Cuando te preguntes por qué. ¿Por qué ese palo? Porque no te la mereces, amigo. No te la mereces. No me lo creo. No me lo creo. Increíble. Después del palo, el rebote. Estaba dentro del área. No le podía hacer nada. No le podía hacer nada. Increíble. Injusto. Me parece injusto este 3 a 0. Sinceramente. Pero bueno. Controlamos. Perfecto. Es el momento de sacar los viejos conocimientos de este juego. Intentar darle la vuelta a Arturito. Perfecto. Vamos, Hulk. Vamos, Hulk. Vamos, Hulk. Estado se falla. Estado se falla. Pum, 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 pum. Estado se falla. Tenéis el primero. Sigue defendiendo con la defensa automática, amigo. No hay que fallar. No hay que fallar ninguna de las que tengamos. Vamos, 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 vamos. Gracias por ese gol. Vamos. Vale, perfecto. ¿Quién entra? Hulk. Hulk, nada. Saque de esquina. Entraba Hulk. Ahí en segunda línea. Pero al final no podemos hacer nada. Así que vamos a sacar. Vamos, Ronaldo. Remata. Nada. Vamos, Arturito. Vamos, Arturito. Mamma mía ese tiro. Mamma mía ese tiro de Arturito Vidal. Increíble si llega a entrar eso. Increíble. Mamma mía, Ronaldo. Pum, 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 pum. Vamos, 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 señores. Este partido hay que jugarlo. Este partido hay que jugarlo. Los partidos no se ganan. Esto hay que lucharlo hasta el final. Goles, 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 goles. Y de todo. Ay, la perdiste. Qué pena me das. Qué pena me das que la perdiste. Ay, qué penita. Vamos, Ronaldo. No llegaste. Vale, la máquina juega por ti. ¿Falta? Sí, falta, sí. ¿Era falta? No tocó balón, así que falta. Vale, arrastramos aquí un poquito. Mmm, a puntito de salir, a puntito de salir. Mamma mía. Armero, grande. Vamos otra vez, la misma. Vamos, perfecto. Se quedó quieto. Se quedó quieto. Se veía venir, se veía venir. Destrozo con el todo. Destrozo con el todo al palo. Sacamos, la sacamos de ahí. Vale, perfecto. Al final, qué pito. Fuera de juego. Vale, al final pito falta, creo. No quiero pausas, no quiero pausas. No quiero pausas, eso sí. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer un par de cambios. Hemos puesto el partido en un 3-2. Vale, no puedo hacer más cambios. O sea, perdón, no puedo darle al paus otra vez. Vamos, vamos, vamos. La tensión está ahí. El rival se encontró con un 3-0, pero de momento el culo lo tiene cerrado porque dijo, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que este tipo jugando sin darle tanto al triángulo me haya remontado? Uy, qué pena. Vamos, Arturito. Uy, qué pena. Eso falta. ¿Fuera de juego? Sí, fuera de juego. Se acabó la jugada. Vamos, 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 vamos. Se puede. Se puede. Hay que tener fe, lo que os digo siempre. Hay que tener fe. Mamma mía. Ronaldo, Arturito. Parece que tenga la pelota todo el rato pegada al pie, ¿eh? Porque no pierde una. ¿Te vas a dar? Grande. ¡No! ¿Rebote? ¿Por qué esos rebotes no me caen a mí? ¿Por qué esos rebotes no me caen a mí, amigo? Vamos. Hay que perder la fe otra vez. Hemos estado en peores. Hemos estado en peores. Vamos. Gracias por ese regalito. ¡Nah! Vamos. ¡Nah! ¿Pero por qué la tiras para allá, amigo? ¿Por qué la tiras para allá, Ramos? Vale, se vienen los cambios. Vamos. A ver. ¿Quién se puede venir? Sneijder, te vas para afuera. Que se venga Martins. Por acá. Perfecto. Ronaldo para afuera. Que se venga... Eh... Vamos a poner a Ibrahimovic. Ibrahimovic Martins. Para intentar. ¿Pero por qué? ¿Veis lo que os digo? Se va para arriba solo. Jugamos así. Perfecto. Y... Lennon. Lennon o Robben. Robben por Hulk. Aunque Hulk siempre le quedará esa potencia. O sacamos a Alcun. No. Confiamos en Robben. Y perfecto. Vámonos. Con todo para arriba. A intentar meterle al menos un gol más. Que es lo que se merece este rival. Y que acabe con el culo bien, bien cerradito. Porque el miedo le va a poder. El miedo le va a poder. Si tenemos un poquito de suerte como él en ese rebote. Creo que me parece que va a acabar un poquito cagado. Vamos. Perfecto. Perfecto. Grande, Chino. ¡Pero por qué no recupera esa pelotita ahí, amigo! ¿Por qué no recupera esa pelotita ahí? Es increíble. Perfecto, Kun. ¡No! Pero no me sale una. No me sale una. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, David Luiz. Vamos. Vamos, vamos. Hay que meter la patita ahí. Hay que meter la patita ahí. Gracias. Vamos, 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 vamos. Vamos, Arturito. Vamos, Arturito. Y la tiras para afuera. Y la tiras para afuera. Zlatan. ¿Qué pasó, Sueco? No hay manera. No hay manera de tocarle a este rival, eh. No hay manera de meterle mano a este rival. Es increíble. Y la tiras para afuera. Y la tiras para afuera. Vale, hasta luego. ¡Ey! Le di hasta el pase. Y no me hizo ni caso. Ah, fuera de juego. Qué pena. Qué penita. Vamos, vamos. El partido está en la mierda ya. Pero un gol más. Un gol más. Un gol más. Vamos, Silva. Ah, vea, fuera de juego. Es que ni por esa. Ni por esa. Y se vino. Fuera de juego. Había fuera de juego. No. Mira, el tercero. Y se vino muy tarde. La reacción se vino muy tarde. Y va a perder tiempo. ¿No? Bueno, qué raro. La reacción se vino muy tarde. No la tiras para allá. Se acabó. Quita ya. Quita ya. Si no me va a dar tiempo. Es lo malo de todo. No me va a dar tiempo. Tuya grande. Se acabó. Buen partido. Buen partido. Hemos dado el espectáculo. Hasta el final. Si esa del sueco. No la falla. Estaríamos hablando de otro cantar. Con 3 a 0. Creo que ninguno de los que está viendo este vídeo. Se pensaba que este partido va a acabar con un 4 a 3. Y con oportunidades de haber acabado con un 4 a 4. No ha habido suerte. El rival no ha fallado. En algún momento ha hecho el tonto. Porque en la primera parte, si te fijas. Yo tuve 2. La fallé. Y el rival tuvo 2. Las metió. Así de simple. Pero es un juego que nos sigue divirtiendo. Y que me sigue dando estas risas. Para encontrar mis rivales de este tipo. Perdemos un partido. Pero es lo de menos. Lo importante. Que nos lo pasamos bien con este juego. Sin más. Como siempre. Ya lo sabéis. Apoya con el like. Comentarios. No te voy a pedir muchos likes para estos vídeos. Tan siquiera. Sé que se verán muchos. Sé que los verdaderos fans. Los que apoyaron este juego en su momento. Sé que estarán viendo el vídeo. Se verán 200, 300 personas. Como siempre. Pero eso. Para todos aquellos que seguimos valorando este juego. Por encima de muchos otros PES. Gracias como siempre por el apoyo. Y a todos los demás. Con calma. Que se vendrá más PES 2015. Pero sabéis que esto lo cierran en enero. Y hay que darle la oportunidad. Y hay que darle los partidos y los vídeos que se merece. Así que sin más. Ya sabéis. Comentarios. Twitter. Siempre. No sé a qué esperas. Que no te creas una cuenta de Twitter. No sé a qué esperas. Sin más. Suscríbete a los dos canales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.